Exponiéndose al peligro, esta mañana en el cruce de Boulevard Carlos Congitut Barrios y Boulevard Universitario fue captado un hombre en silla de ruedas que se comenzó a escabullir entre los carros, poniendo de esta manera su vida en peligro. Las cámaras de Canal 21 captaron como el sujeto cruzó cuando el semáforo estaba en verde. El mismo cruzó solo empujando su silla de ruedas por el arroyo vehicular. Nunca usó las rampas, mucho menos los semáforos peatonales, exponiendo de esta manera su vida, pues en cualquier momento pudiera ser atropellado por algún vehículo. Al momento en que se grababan estas imágenes, algunos conductores gritaron que este sujeto siempre hace lo mismo, cruza el Boulevard sin ninguna precaución y que en muchas ocasiones algunos carros, por no atropellarlo, han estado a punto de chocar. Ahí tienen las imágenes de la falta de precaución de esta persona con discapacidad que expone su vida al cruzar el arroyo vehicular sin el apoyo de su familia.